Gracias. 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 Diputados, tomamos asiento, estamos cerca. Gracias. 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 Arregamos. Sentate, sentate. Diputados, tomamos asiento, comenzamos la sesión. Gracias. Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. Gracias. Invito, vamos a esperar un segundo, si ordenamos bien el tema del izamiento de la bandera. Gracias. 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 Gracias, señor diputado nacional por el Distrito Electoral de Entre Ríos, don Juan Bahillo, a izar la bandera en el mástil del recinto. Gracias. 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 Por Secretaría, será lectura de la resolución dispuesta por esta Presidencia, convocando la sesión especial. Visto la presentación efectuada por el señor diputado Mario Negri y otros, señores diputados y señoras diputadas, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 9 de mayo de 2018 a las 10.30 horas, a fin de considerar varios expedientes y, considerando los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, citar a los señores diputados y a las señoras diputadas para el día 9 de mayo de 2018 a las 10.30 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Expediente 19 P.17, Ley de Financiamiento Productivo, orden del día número 37. Expediente 16 S.18, Proyecto de Ley en Revisión, por el cual se aprueba el protocolo de enmienda al convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil y su protocolo. Suscripto en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 21 de julio de 2017, orden del día número 48. Expediente 2479 D.16, Defensa y Fomento de la Competencia, Creación, Derogación de la Ley 25.156, artículo segundo de forma. Es todo, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia presentada por la diputada doña Elba Susana Balbo a partir del primero de mayo del corriente año. Se va a votar. Resulta afirmativa. La Presidencia informa que obra en Secretaría el informe de la Junta Electoral del Distrito de Mendoza en el que se determina quién sigue en el orden de la lista para ocupar la vacante de la señora diputada doña Elba Susana Balbo. La Presidencia informa que se encuentra en la antesala el diputado electo por el Distrito de Mendoza, don Sebastián Bragañolo. Si hay asentimiento, se lo invitará al estrado a prestar juramento. Asentimiento. Invito al señor diputado electo por el Distrito de Mendoza a prestar juramento, don Sebastián Bragañolo. Se invita a la Honorable Cámara de los Señores Diputados a ponerse de pie. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Aplausos. 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 Corresponde proceder a la designación del Prosecretario de Coordinación Operativa de esta Honorable Cámara a fin de completar la mesa directiva. Si hay asentimiento, la Presidencia propone seguir el procedimiento adoptado en la sesión preparatoria. Asentimiento. Para proponer al Prosecretario de Coordinación Operativa tiene la palabra el señor diputado Agustín Rossi. Aplausos. 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 ¿Juráis a la patria desempeñar fiel y debidamente el cargo de Prosecretario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado? Sí, juro. Felicitaciones. Sí, diputado Filmus. Sí, presidente. Sé que sesión especial no corresponde, pero se cumple en el día de hoy un año de fallecimiento del doctor Juan Carlos Tedesco, que fue gran pedagogo, enorme educador, que peleó toda la vida para que la educación sea una política de Estado, para que haya consensos nacionales en la educación y para que haya una democratización profunda de la educación argentina. Yo quería pedirle a esta Honorable Cámara si podemos hacer un minuto de silencio porque Juan Carlos se lo merece. Gracias, señor diputado. Así se hará un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias, señores diputados. Para considerar el expediente 2479-D16 sobre defensa de la competencia, se necesitan los dos tercios de los miembros presentes. Se va a votar. Resulta afirmativo. Gracias. 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 Sí, diputado de Caño. Sí, presidente. ¿Una moción de orden para pedir apartamento de reglamento? Sí. Quiero pedir que se vote nominalmente el pedido de apartamento de reglamento para tratar un proyecto el 2711 de 2018 que rechaza el acuerdo anunciado el día de ayer por el presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario internacional, creo que no podemos estar en esta sesión sin debatir alrededor de esta situación que, como ya conocemos en la historia argentina, significará mayores ajustes, mayores penurias para las grandes mayorías del pueblo trabajador, porque el Fondo Monetario Internacional pide a cambio, pide a cambio, como lo menciona en su informe de estos 30.000 millones de dólares, reforma laboral, pide a cambio elevar la edad jubilatoria, pide a cambio bajar los salarios, pide a cambio achicar el Estado con mayores despidos. Por eso, señor Presidente, nosotros queremos que se vote nominalmente el rechazo a este acuerdo, que además sabemos que no significa dinero para construir... Diputado, vamos a votarlo. Sí, un segundo, termino la fundamentación. Sabemos que no significa dinero para construir escuelas, hospitales, para generar empleo, sino que significa poner esa plata para garantizar el pago a los acreedores financieros para la especulación. Si es afirmativo, lo vamos a tratar. Se va a votar el apartamento de reglamento solicitado por el diputado del Caño. Sírvanse a identificarse, es nominal. Avisar eso. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Yo tengo un problema acá, que me sacan fotos todo el tiempo. Pero ¿por qué están ahí? Y porque es el lugar de los fotógrafos. Sí. Tres cuartos. Tres cuartos. Y... Es... ... Gracias. Gracias. Notifíquese, faltan 50 diputados. A ver, empecemos. Me parece, Brizuela, Echegaray. Está... Sí, bien. A ver, ¿para qué lado? Felipe Solá. De Mendiguren. ¿Marco Labaña? Sí, diputado. Sí. Presidente, la verdad es que yo no pienso mandar a mi bloque a votar por una llamada telefónica que el presidente y el ministro de Economía hicieron ayer. Así que nosotros nos vamos a abstener de la votación. Bien. Perfecto. Tiempo. Gioja. Campos Malbrán. Y Ricardo. Sí. Amadeo. No, Amadeo está. Yo lo veo. Y suela está. Falta ahí en el medio. No sé si... Si frisa. Sí, diputada Carrizo. Sí, para aclarar el sentido de nuestra votación también nos obtenemos, tal como lo ha dicho la diputada propinante. Bien. Gracias, señora diputada. Cerramos. Tiempo. Sí, diputada. En el mismo criterio se va a abstener. No? Bueno. Bueno. A ver, micrófono a la diputada. Ahí. Ah, ahí. Ahora. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, presidente. Para manifestar que nosotros vamos a acompañar la moción que han presentado. Porque creemos que a pesar de que hay una llamada telefónica también hay un viaje. Y nos interesaría saber en qué condiciones y bajo qué formas van a ir a hablar y qué va a proponer la República Argentina al respecto, justamente para que nos den tanta cantidad de dinero. Gracias. Gracias. Diputado Cossiner. Gracias, presidente. Nosotros estamos dispuestos a debatir este tema el día que venga el gobierno a plantear cuál es el acuerdo que van a firmar con el fondo. Mientras tanto no está en el acuerdo, creo que es un debate que no tiene sentido, más allá de la importancia, obviamente, pero tiene que ser un debate con mucha profundidad y que estamos dispuestos a darlo, con lo cual se va a abstener nuestro bloque. Gracias, señor diputado. Bueno. Vamos cerrando. Se vota. Se vota. 66 votos fueron afirmativos, 113 negativos y hubo 45 abstenciones. Resulta negativo en consideración del dictamen de mayoría de la Comisión de Finanzas y otras por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley sobre financiamiento productivo. Tiene la palabra el diputado Amadeo. Pido permiso para leer, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Señor diputados, estamos por aprobar uno de los proyectos más trascendentes que han pasado por este Congreso en los últimos dos años y es por eso que vemos con tanta alegría que llega con un consenso casi unánime luego de una muy fructífera discusión en esta Cámara y en el Senado. Todos sabemos que una de las principales restricciones para nuestro desarrollo es que tenemos un enorme déficit crónico de ahorro e inversión y que al menos que lo resolvamos será imposible asegurar crecimiento, empleo y salario dignos por décadas. Los déficits de ahorro e inversión son las dos caras de la misma moneda, la desconfianza en el futuro. Las personas prefieren el atesoramiento en moneda extranjera o el consumo antes que el ahorro en pesos y menos aún el ahorro en largo plazo. Las empresas viven en el corto plazo, retirando del mercado las ganancias y reduciendo al mínimo sus inversiones. Los bancos prefieren ganar dinero financiando tarjetas de crédito antes que proyectos productivos. Con esta combinación perversa perdemos todos, como hemos perdido en los últimos años cuando se frustraron los sueños legítimos de tantos miles de argentinos por construir un mejor porvenir. Cualquier mirada nos demuestra qué enorme demanda hay para resolver estos problemas. El sueño de la casa propia que se ha expresado con tanta fuerza en muy poco tiempo y que necesita de instrumentos que permitan contar con fondos para abastecerla. La necesidad de miles de empresas por más productividad. Los padres que quieren ahorrar para la educación, la vivienda o la familia de sus hijos. Las pymes que quieren salir del círculo vicioso que las obliga a ser rehenes de las cuevas. Los últimos dos años han mostrado, señor Presidente, cómo estos mercados comienzan a despertarse de un largo letargo, pero no podrán llegar a su potencial si no le damos el marco institucional que están pidiendo los ahorros, los ahorristas y los inversores. Veamos, señores diputados, las cifras de este mercado. Tiene un 10 al 25% del de cualquier país de la región. La región representa sólo el 3% del Producto Bruto, mientras que el promedio regional es del 15%, o sea, 4 veces más que la Argentina. Y se achica cada vez más y está totalmente concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. Las deudas que emiten las empresas en esos países alcanzan el 31% del PBI. En la Argentina, sólo el 5%. Si llegamos al promedio regional, señor Presidente, pronto tendremos 70.000 millones de dólares al servicio de la inversión. Estos son los números que podemos cambiar con esta ley. Un capítulo especial está dedicado a las PYMES, señor Presidente. Las PYMES que generan el 70% del empleo en el país y el 50% de las ventas, pero que nunca tienen posibilidad de acceder al financiamiento de mediano plazo. Y menos aún de largo. El 55% se financia con sus propios recursos. El 90% con cheques hasta 100 días o préstamos bancarios a corto plazo y tienen que renovar permanentemente cambiando la tasa. Sólo el 4% de las PYMES acceden al mercado formal de capitales. Y mientras ellas deben cancelar a sus proveedores en plazos de no más de 20 días, quienes les compran les pagan a los premios sin que cuenten con ninguna herramienta que les dé derecho a ejecutar sus facturas. A menos que cambiemos las condiciones básicas de funcionamiento de este mercado, el destino de las PYMES seguirá siendo el de ser clientes permanentes de las cuevas y no tener ningún proyecto largo de inversión. Por eso, señor Presidente, hay que incentivar el ahorro de los argentinos y establecer los canales para que puedan llegar a otros que necesitan invertir con instrumentos sólidos y creíbles para este mercado. Y por eso es tan importante, señor Presidente, que pongamos especial apoyo al mercado hipotecario, sobre el cual hablaré en un segundo. Queremos un mercado financiero flexible y moderno, que le dé protección a los inversores y a los accionistas minoritarios, que tenga equidad y transparencia, que dé posibilidades a cualquiera que tenga un proyecto de contar con el capital para realizarlo. Veamos entonces los instrumentos de esta ley. Uno de los más importantes, sin duda, es la factura electrónica MIPIMES, que terminará con la enorme injusticia que hoy tienen las PYMES en la venta a sus proveedores y para cobrar sus acreencias. Esta factura de crédito electrónica será transmisible y negociable como un título de valor con carácter ejecutivo para su cobro y que en caso de no ser canceladas, se constituirán en un instrumento ejecutivo negociable para ceder o descontar. De tal manera, señor Presidente, multiplicaremos el acceso de las PYMES al mercado de crédito y le daremos una salida para su crecimiento. Creamos también el pagaré bursátil. Este viejo instrumento hoy día tendrá un mercado mucho más sólido y consolidado para su negociación. Estamos también creando nuevas instituciones para que el ahorro permita financiar a todos aquellos que tengan proyectos valiosos para generar empleo y riqueza, como los fondos de capital emprendedor, los fondos de capital privado y los fondos de préstamos especializados en PYMES. Un capítulo central de esta ley, señor Presidente, tiene que ver con el crédito hipotecario. Insisto, en los últimos meses hemos visto la infinita demanda que hay por crédito hipotecario para que los argentinos puedan completar lo que en el mundo es normal, el sueño de la casa propia. Este mercado sólo puede crecer si las hipotecas que se han emitido pueden ser utilizadas como nuevos instrumentos para la captación de capitales y de tal manera multiplicar su volumen. Estamos creando entonces y regulando la letra hipotecaria que podrá descontarse... Señor Presidente, ¿me ayuda con el ruido? Diputados, pueden hacer silencio. La letra hipotecaria podrá descontarse en el mercado de capitales y de tal manera podrán emitirse nuevas hipotecas sobre la base de los montos que han sido descontados. Señor Presidente, estamos también legislando sobre los fondos comunes de inversión que son instrumentos para que los que tienen proyecto puedan llevarlos adelante con un marco regulatorio razonable y creíble. Estamos también permitiendo que los capitales internacionales lleguen a la Argentina con perspectiva de largo plazo sin ser discriminado. Estamos eliminando las asimetrías entre los fondos de inversión cerrados y abiertos. Y estamos también dando más facilidades para la negociación pública de sus cuotas partes. Estamos también, señor Presidente, regulando las obligaciones negociables que es un instrumento ideal para las empresas medianas para que puedan acceder a fondos de largo plazo. Señor Presidente, además, estamos regulando el mercado de seguros de modo de que puedan emitirse seguros indexados. Con los seguros indexados, el que toma el seguro sabe que no va a perder cuando le toca cobrar. Y esos seguros podrán descontarse en el mercado para que haya nuevos volúmenes. Señor Presidente, además, atribuimos una enorme importancia a la Comisión Nacional de Valores como ente regulador del mercado de modo de que estemos seguros que un mercado de capitales va a funcionar según las reglas que hoy día en el mundo llegan a los mejores y mayores niveles de confiabilidad. Hablan nuevas normas de calidad, nuevas normas de supervisión, de auditoría. Para terminar, señor Presidente, a lo largo de esta exposición he repetido una y otra vez las palabras futuro y sueños, ahorro e inversión, trabajo y producción. Y lo he hecho porque todas esas palabras son sinónimos de un país mejor, un país donde podamos pensar y actuar más allá de la coyuntura, un país en la que la productividad y la equidad no sean términos contradictorios, sino complementarios, un país donde las generaciones se vayan complementando para construir en lugar de consumir, de luchar por consumir todo hoy y no dejar nada para el siguiente. Un país donde las ideas puedan convertirse en proyecto, independientemente del capital con el que cada uno cuenta desde la cuna. Un país donde contemos con los recursos financieros para potenciar la creatividad, las ganas y la energía que todos llevamos adentro. Un país donde ahorrar no sea más una utopía, sino la base para conectar presente y futuro de manera virtuosa. Con esta ley, señor Presidente, estamos contribuyendo decididamente a que estos sueños se conviertan definitivamente en realidad. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, la verdad que parece mentira que con la situación que está atravesando el país con la enorme inestabilidad que se está mostrando en los mercados con la enorme incertidumbre que ha traído justamente la política económica de este gobierno, hoy estemos festejando un proyecto que nosotros vamos a votar en contra porque es darle más de regulación, menos controles al sector financiero que es el que produjo los acontecimientos que hoy estamos viendo. Parece mentira que sea una ley que permite que las hipotecas, como pasó en Estados Unidos, tengan un mercado secundario como esa subprime, que permita menos control y autorregulación de los llamados mercados. Nuestro bloque ya ha expresado su oposición y es el mismo proyecto que ahora vuelve de senadores sin cambios prácticamente, así que persistimos en esa oposición. Sabemos también que con la situación que se está viviendo hoy, con los anuncios de ayer, han venido a esta Cámara seguramente a chicanear, a no discutir, a impedir que se trate del proyecto tarifario y a llevarse además más de regulación y profundización de su política económica. Pero lo que yo quiero decir es que todos nosotros, nuestro bloque está viviendo estas horas con preocupación. Estamos tan preocupados como está toda la gente hoy y como están todos los sectores, menos el gobierno nacional que finge todo lo que puede, que acá no ha pasado nada, que está todo bien y que va a ir mejor. Sabemos que lo que ocurre, lo que ocurrió con los mercados, lo que ocurre con el dólar, lo que desencadenó ese plan B o C o D que intempestivamente anunció ayer el Presidente, no es, como han tratado de decir por todos lados, ni responsabilidad del gobierno anterior, ni responsabilidad de la oposición, ni siquiera responsabilidad de la situación financiera internacional. ¿Sabe, Presidente? Lo que pasó en los mercados del mundo es que Estados Unidos subió medio punto la tasa de interés. Es verdad, causó una turbulencia, pero hubo otras turbulencias muchísimo mayores, sin los desastres que hoy estamos viendo. A nuestro propio gobierno le tocó vivir la crisis de Lehman Brothers, la de 2008, la crisis más grande del siglo XX, después de la crisis del 30. Dicho esto con unanimidad, y no produce estos líos. ¿Sabe qué es lo que quieren negar? Este mejor equipo, es mejor equipo en echarle la culpa a otro, en no hacerse responsable de nada, porque lo que pasa hoy en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico que ha sido además mal aplicado, con impericia, con problemas, con tensiones, con contradicciones, con idas y vueltas, con internas. Un mal plan mal aplicado. A eso debe atribuirse lo que pasa hoy en la Argentina. Y no se va a arreglar afuera. Hay que arreglarlo acá. Lo que venimos a decirles es que no hay que profundizar este programa económico, hay que cambiarlo. Se lo dicen sus aliados al Presidente, y se lo dice la prensa que hasta hace poco lo apoyaba. Hay que cambiar el rumbo económico. Hay que pensar en aquello que habían prometido cuando estaban en campaña y que incumplieron, porque incumplieron todo. Es decir, hay que pensar en la sociedad, en la gente, en los que menos tienen. Mire, señor Presidente, han sembrado tal incertidumbre que lo que cambió en serio en este país, en que ahora se vive, y también lo expresan las encuestas, no solo con total desconocimiento de lo que va a ocurrir, se vive con miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no poder pagar las facturas, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a cerrar las pymes, miedo a cerrar las economías regionales, cada uno de sus pequeños productores. Eso es lo que produjeron. No solucionaron nada, empeoraron todo. Y es producto de su política económica, no de las excusas, no de los que quieren echarle la culpa. Y en este Congreso, hay que decirlo también, se le aprobaron todas las medidas, y hoy probablemente se le apruebe esta también, que es para profundizar los problemas. Los capitales que entraron, salieron como tromba. Eso es producto del endeudamiento externo y de la apertura indiscriminada. ¿Y qué hacen? Vienen a aprobar un proyecto de más apertura, de menos regulación. 87 proyectos se le aprobaron. ¿Se acuerdan cuando decían que votar por los fondos buitres, ese vergonzoso pago a los fondos buitres, era una cuestión que nos iba a traer inversiones, certidumbre, mejoramiento por todos lados, reducción de las condiciones de vulnerabilidad. Y sobre todo, porque lo quiero decir, justificaron en todos lados que se le pagaba a los fondos buitres para no volver al Fondo Monetario Internacional. Para no ir de nuevo al Fondo Monetario. Esa fue la justificación. Mintieron de nuevo. Le pagamos, no vinieron las inversiones, y ahí está, ahí está el gobierno volviendo al Fondo Monetario Internacional. Otra mentira más. Y lamentablemente tengo que decir, que cuando nos acusaban a nosotros como oposición, de poner palos en la rueda, de tirar pálidas, de no querer apoyar a ese gobierno nuevo, simplemente decíamos lo que volvemos a repetir lamentablemente hoy. Teníamos razón. El programa neoliberal, la apertura de las importaciones, que ha fundido buena parte de las pymes o las está fundiendo y de las economías regionales. La desregulación del mercado financiero que ha generado acá en Argentina los campeones de la timba internacional. Lo que ha sido también la reducción de salario, que ha dinamitado el mercado interno. Después la destrucción de las jubilaciones. Ese programa económico, ahí está el responsable. No está en otro lado. No lo pueden buscar ni en la oposición, ni en el pasado, ni en el exterior. Está acá en la política económica de Macri. Es la que con Durán Barba, con los trolls, todo el tiempo tratan de esconder en sus consecuencias y en sus medidas. Pero molestar, perturbar, desorganizarle la vida a la gente, reducirle sus derechos, nunca ha funcionado. Decía el presidente el otro día, no hay otro camino. Otra mentira. Otra mentira. ¿Cómo va a decir un presidente que no hay otro camino, cuando siempre han persistido en un solo camino, que está equivocado y que siempre estuvo equivocado? Hay muchísimas soluciones. Lo único que hay que hacer es empezar a confiar en lo que tenemos los argentinos. Esto no se soluciona corriendo a Washington. Se soluciona hablando con las pymes, se soluciona hablando con las economías del interior, se soluciona mejorándole la vida a los jubilados, a los laburantes. No se soluciona poniendo una paritaria, que ahora no son precios cuidados, son paritarias cuidadas. Y además quieren aplicarle el oro a 12, 12% y en 12 cuotas. Eso no mejora nada, sigue arruinando, sigue profundizando la crisis. Apostaron todo a la inversión extranjera y mataron al consumo. Y la inversión no vino. Y ahora estamos viendo el fracaso, el enénsimo fracaso de ese programa. Y siguen votando medidas que van en la misma dirección. Mire, presidente, dijeron que no iban a volver al Fondo Monetario Internacional. Dijeron que ni locos, que no tenía nada que ver, que era una campaña del miedo, que por qué decíamos eso. Ahí está el presidente anunciando y el ministro ya, ya, negociando, vaya a saber qué. ¿Sabe qué, presidente? Tienen que traer lo que hablen con el fondo de este Congreso de la Nación. Es potestad de este Congreso decidir sobre el endeudamiento. Es potestad de este Congreso leer la letra grande y la letra chica de lo que quieren entregar. Tienen que traerlo a este Congreso. Tienen que dejar de equivocarse. Tienen que empezar a cumplir lo que prometieron. Presidente, es una obligación discutirlo en este Congreso. Y saben qué, cuando todos se preguntaban, cambiemos qué, qué quieren cambiar, qué vienen a cambiar, ahora sabemos qué era. Cambiar era volver al Fondo Monetario Internacional. No hay ningún plan en la historia argentina del Fondo Monetario Internacional que haya salvado al país. No hay ningún plan en la historia del mundo del Fondo Monetario que haya salvado a su gente. No hay ningún plan, Presidente, y no es otro fondo. Si es otro fondo es porque es más duro. Si no, miren Grecia, miren lo que está haciendo en Europa, miren cada paso que da. Han mentido y vuelven a mentir. Presidente, tiene que ser un gobierno que finalmente se ocupe de los que menos tienen. No puede ser un plan de negocio para las corporaciones. Tiene que ser un plan de gobierno para todos los argentinos, para las pymes, para los jubilados, para los que necesitan. Tiene que ser un plan de gobierno para el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, nosotros vamos a rechazar este proyecto, pero en primer lugar, quiero decir que esta sesión para votar este proyecto que va a significar mayores beneficios para el capital financiero, para el capital especulativo, es una vergüenza. Es una vergüenza además porque justamente en este marco que está pasando el país, nuevamente, a nosotros no nos sorprende, nuevamente, Cambiemos ha conseguido el quórum y la votación de esta ley gracias al PJ de Argentina Federal que le ha votado todas las leyes de ajuste y de entrega a este gobierno desde que asumió. Entonces, después vamos a discutir las tarifas. Nos preguntamos, todo esto de las tarifas de Argentina Federal del PJ, ¿es toda una movida electoral hacia el 2019? ¿Realmente les interesa? ¿Y cómo van a estar discutiendo, votando una ley con más beneficios para los que están causando gran parte de los problemas que hoy tienen las grandes mayorías populares en el país? El capital especulativo, el capital financiero. Entonces, Presidente, nosotros creemos que en esta situación, por eso propusimos este rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que insisto, no fue una llamada telefónica, fue un anuncio oficial del Presidente Mauricio Macri, digo, para aquellos que no tuvieron miedo en votar un rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario, que además, está claro, ellos mismos lo dicen, significa mayor ajuste, significa reforma laboral, lo dicen ellos en sus informes, no hace falta que lo digamos nosotros desde la izquierda para denunciarlo, como lo hemos hecho siempre, ya es clarísimo lo que están diciendo. Entonces, Presidente, para nosotros, ¿qué significa esta situación? Significa que el endeudamiento con el Fondo Monetario es para pagar más deuda. Desde el 83 a esta parte, el país pagó todos los gobiernos, si sumamos lo que pagaron todos los gobiernos, desde el 83 a esta parte, son cerca de 500 mil millones de dólares. Es un saqueo constante, permanente al país, a las grandes mayorías populares. Entonces, lo primero que decimos nosotros es desconocer, es no pagar esa ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa. Lo vimos a Cavallo estos días en los medios de comunicación. Algunos dicen que asesoró al gobierno sobre esta vuelta al Fondo Monetario. Bueno, nosotros planteamos justamente desconocer esta deuda. Cavallo estatizó, estatizó la deuda de grupos empresarios como el de la familia Macri. Y pagamos 500 mil millones y debemos 320 mil millones. O sea, pagamos 500 mil y debemos 320 mil millones. Es un mecanismo constante del imperialismo para saquear los países. Entonces, aquellos que dicen que hay que pensar en los que menos tienen, bueno, tendrían que haber pensado también cuando pagaron 200 mil millones de dólares de deuda externa y se vanagloriaron de ser pagadores seriales. Se vanagloriaron de ser pagadores seriales bajo los gobiernos anteriores, pagando esa deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta. No solamente dejar de pagar la deuda que es una medida mínima, básica, elemental de soberanía nacional. Nadie puede hablar de soberanía nacional si no dejamos de pagar esa deuda. Y además, que en estos dos meses se fueron 7 mil 200 millones de dólares, cuántas casas, cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos puestos de trabajo se fueron en dos meses, 7 mil 200 millones de dólares se fueron con esta fuga financiada por el Banco Central. No mientan más, son todas mentiras. Ahora la de que no iban a volver al fondo, vuelven al fondo diciendo que este fondo monetario no es el mismo de antes, presidente. Pero nos toman por tonto al pueblo argentino. Este no es el mismo que antes. Por eso, bueno, la diputada Carrió que hace unos años había presentado un proyecto en esta Cámara de repudio al fondo monetario. Bueno, ahora dice que es el gran salvador el fondo monetario internacional. Dujón le dice que no es el mismo de antes. Nos quieren presentar un rostro humano. Pero sabemos qué significa desocupación, hambre, miseria. Por eso, presidente, un conjunto de medidas que planteamos desde el frente de izquierda afectando los intereses de los grandes banqueros, de los terratenientes, de los grandes grupos económicos, es la única salida. Nosotros no queremos que esta crisis la pague el pueblo trabajador como la pagó anteriormente en el 2001, como la pagó en el 89 con Alfonsín, después con Menem, o con la dictadura genocida. Queremos que esta crisis la paguen los que la generaron, los grandes grupos económicos, los capitalistas. Por eso, señor presidente, es que vamos a impulsar la mayor deliberación y movilización del conjunto del pueblo trabajador para imponer una salida favorable a las grandes mayorías, a la clase trabajadora y a todo el pueblo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Contigiani. Tiene la palabra para la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Realmente, esta señal, entre comillas, que se le pretende dar desde este Congreso al Capital Especulativo Internacional, a los banqueros, a las patronales, votando en el medio de esta fuga de capitales, de este saqueo de los salarios, de las jubilaciones, una ley que solamente sigue privilegiando a los especuladores bajo la supuesta creación de un mercado de capitales que va a beneficiar a las pequeñas y medianas industrias, es un atropello a la población porque le están mintiendo en toda su extensión, porque no va a haber ningún crédito barato para las pymes, solo va a haber nuevas ventajas para las grandes empresas. por eso todas las medidas que aquí se están presentando, que intentan crear nuevos instrumentos financieros, como las cédulas hipotecarias, como la factura electrónica y otros instrumentos, pretenden seguir creando derivados financieros que quiero recordar, son los que han llevado a la enorme crisis financiera internacional en el año 2007 cuando entró en crisis toda la situación de los instrumentos y de las hipotecas en Estados Unidos y en Europa. por lo tanto no es generando nuevos instrumentos especulativos que vamos a resolver los problemas del país y mucho menos de la mayoría de la población trabajadora y los jubilados. Quiero recordar que esta reforma de la ley de capitales es una continuidad de aquella reforma aprobada en el año 2012 impulsada por Cristina Kirchner y apoyada por la bancada de la UCR. Y esta reforma actual le quiere dar menos controles y más beneficios a todos los accionistas mayoritarios de las empresas. La modificación del artículo 20 eliminando cualquier control entre las maniobras que hacen las empresas entre sus propios accionistas es claramente dar una nueva señal de medidas para que los capitales, las patronales actúen sin ningún tipo de límite. En ese sentido quiero decir que esto deja la puerta abierta a algo que ya ha planteado un editorial de la Nación y que ha venido en las recomendaciones del FMI para la Argentina, que es empezar a impulsar la creación de seguros de retiro y por lo tanto seguir atacando la jubilación mediante la creación de todo un mercado para los seguros de retiro y por lo tanto ir reemplazando cada vez más el proceso jubilatorio. Cuando el año pasado se discutió esta ley mi compañero Pablo López diputado por Salta había planteado el dictamen de rechazo denunciando justamente que no iba esta ley a generar ninguna de las supuestas ventajas que se anunciaban y al contrario iba a profundizar todo este desfalco. En ese punto y es muy necesario en el marco de esta negociación con el FMI que como acá ya se dijo es claramente una negociación contra el pueblo trabajador porque queremos recordar que las medidas y las recomendaciones del FMI para la Argentina ya se empezaron a aplicar. La reforma previsional el saqueo a los jubilados que se votó aquí en diciembre con el apoyo de gran parte de las bancadas que se dicen opositoras y que ese nombre les queda muy grande porque hoy le han dado el cuórum y porque le siguen garantizando cada una de las leyes del ajuste ese saqueo fue una de las recomendaciones del FMI para la Argentina igual que la recomendación de achicar el gasto del Estado mediante el despido de empleados públicos y ahí tenemos los despidos del Inti del Posadas de Río Turbio del Senasa y de Agroindustria que son los que se están desenvolviendo en este momento o sea que las consecuencias del acuerdo con el FMI ya las tenemos en aplicación y por eso no sólo desde el Frente de Izquierda desde el Partido Obrero denunciamos ese acuerdo y lo rechazamos sino que entendemos que la movilización popular tiene que poner en el centro de las reivindicaciones el rechazo a ese planteo y a cada una de las medidas para terminar gracias diputada le había pedido la palabra antes quiero terminar diciendo que al votarse este punto quiero pedir la palabra y que me la den para pedir un apartamento de privilegio porque hemos pedido un proyecto que la interpelación de Caputo Dujovne Estuseneguer y Aranguren para que vengan a dar explicaciones al Congreso y al pueblo argentino sobre el saqueo que están permitiendo al país muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira sí muy brevemente en todo caso pediremos derecho a insertar por las complejidades del proyecto pero adelantar el rechazo de nuestra bancada con algunos con algunos temas solamente voy a mencionar el tema de la autorregulación de los mercados bien nos dijeron los pares que está contenido en el artículo 19 en realidad es una licencia para la usura generalizada de sectores del capital financiero que han provocado crisis se mencionó acá la crisis de derivados financieros del año 2007-2008 las hipotecas subprime en Estados Unidos que no sólo dejaron sin casas a los estadounidenses sino que se comieron la plata de los fondos de pensión en España dos generaciones pierden sus casas por especulaciones reguladas por regulaciones laxas como la que se están incluyendo en este nuevo mercado de capitales las regulaciones que se ponen pretenden que los que provengan del sector público para integrar los órganos directorios de la Comisión Nacional de Valores tengan una carga de mayores requisitos pero si se viene del sector privado como por ejemplo una persona como Caputo podría entrar porque le bajan la limitación de incompatibilidades de dos años a seis meses y también se aumenta el paquete accionario que uno puede haber tenido en la actividad privada hasta el 5% me acuerdo de Marcos Peña diciendo que no había conflicto de intereses cuando Caputo se quedaba con todas las ofertas y las licitaciones por las energías limpias y alternativas porque solamente tenía un paquete accionario de 3% ese 3% son miles de millones y una tras otra las medidas que se toman en esta ley es para favorecer las de regulación realmente en el tema de multas se cambia completamente se le da un favor distinto al que nos toca a nosotros como usuarios si vos llegas a tener una facturación excesiva tenés que ir pagar y después reclamar acá se cambia acá se establece un criterio privilegiado para estos sectores que generalmente vienen a generar usura financiera y fuga de capitales porque a ellos les vamos a permitir que cuando hay multas apelen con efecto suspensivo es decir nos van a tener que poner la plata como si nos pasa a nosotros cuando nos llegan facturas desmesuradas es una tras otra la creación de privilegios en favor de un sector que a la Argentina y al mundo solamente le ha dejado crisis por eso señor presidente vamos a proponer el rechazo y pedir que en lugar de estar ocupándonos de estos sectores poderosos que son los que provocaron la corrida cambiaria que nos está costando los argentinos sangre, sudor y lágrimas regulemos lo que el pueblo necesita tarifas y servicios de calidad a precios accesibles muchas gracias señor presidente gracias señora diputada se va a votar el dictamen de mayoría de la comisión de finanzas y otras por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el honorable senado al proyecto de ley sobre financiamiento productivo orden del día 37 sírvanse identificarse sí diputada pedimos autorización para obtenerlo dentro del bloque bien gracias A ver, diputado Ramón también, diputada Gisela Skaglia, a ver, me parece que es, sí. Diputado, no, venimos bien, diputado Filmus. Diputada Bianchi, se identifica, por favor. Y diputado Scioli, me parece, a ver. No, Máximo Kirchner. Máximo Kirchner. Ah, no, perdón. Bien, tiempo. Gracias. Gracias. 159 votos fueron afirmativos, 69 negativos y hubo 4 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Diputada Ferreira, negativo, perfecto. Diputada Mercado, sí. Mi voto no es negativo, no me registró la banca. Perdón, mi voto es negativo, no me identificó la banca. Bien, su voto es negativo. No debería aparecer con abstención, gracias. Gracias, diputada. Sí, diputada del Pla. Sí, para pedir el apartamiento de reglamento. No, diputada, no, no. Sí, pero se lo pedí primero, antes de que empiece, le dé la palabra a Madel. En el inicio de la próxima sesión, lo sé. No, 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 porque no me dio la palabra a Madel. En consideración en general del encambio de comisiones de relaciones exteriores y culto y otra. Recaído en el proyecto de ley, venido en revisión el Honorable Senado, por el que se aprueba el protocolo de enmienda al convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta. Entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, suscripto en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 21 de julio del 2017. Orden del día 48. Se va a votar. Tiene la palabra la diputada Cornelia Smith-Lerman. Gracias, señor Presidente. Este acuerdo se trata de enmendar una vieja relación que teníamos muy importante para la relación comercial con nuestro fraterno país Brasil. El acuerdo original data de 1980 y en julio del año pasado, ambos gobiernos, el argentino y el brasilero, se pusieron de acuerdo en fortalecer nuestra relación y en especial alivianar la carga impositiva que va a beneficiar en su gran mayoría a muchas provincias argentinas. Nosotros entendemos que este acuerdo tiene un profundo contenido federal, tan es así que incluso fue firmado en la provincia de Mendoza, y va a posibilitar que muchas empresas, muchas compañías, incluso empresas productoras puedan llegar a vender sus productos, a exportar sus productos, no solamente de Mendoza, sino también de Río Negro y de otras provincias argentinas. El otro tema fundamental que aliviana también la parte impositiva para la prestación de servicios, lo que va a hacer que muchos de nuestros jóvenes que tienen desarrollo en lo que son las industrias creativas, van a poder prestar servicios también a nuestro vecino país. Estamos convencidos que este protocolo adicional es un instrumento moderno y efectivo que va a impulsar y facilitar el comercio entre ambas naciones. Nosotros sabemos, lo entendemos, que Brasil no es solamente un socio fraterno comercial, sino que es un aliado para fortalecer toda la región argentina. Por eso, señor Presidente, pedimos acompañar la firma de este acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Carmona. Gracias. Estamos ante un acuerdo en el que no solamente corresponde leer la letra del acuerdo. Estamos ante un acuerdo en este caso para evitar la doble imposición con un país hermano, con nuestro principal socio comercial y con un país que tiene serios problemas. Nosotros creemos que hay que contextualizar, en general nuestro bloque ha acompañado las distintas iniciativas en relación con acuerdos para evitar la doble imposición. Los hemos acompañado así como en su momento nuestro gobierno los promovió y los firmó. Y los hemos acompañado en todos aquellos casos en los cuales estamos ante acuerdos con países que viven situación de normalidad institucional. En este caso, no hay normalidad institucional en Brasil. Y hay que decirlo claramente. Estamos ante un país hermano, ante nuestro principal socio comercial, que está viviendo momentos turbulentos, estamos ante un país hermano que como lo denunciamos en su momento y lo votamos desde nuestro bloque, ante un país hermano que ha vivido un golpe de Estado, un país hermano que ha sufrido un golpe institucional, un país hermano que tiene un presidente de facto, un país hermano que tiene un incremento significativo de situaciones de vulneración de su Estado de Derecho y de violación del Estado Democrático. Un país hermano en donde se están generalizando situaciones de violaciones de derechos humanos. Esta situación la planteamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Nuestro bloque solicitó que se invitaran a los funcionarios de la Cancillería para debatir la situación de Brasil. Se nos fijó una fecha en donde iba a venir un subsecretario a discutir sobre la situación de Brasil a los efectos de contextualizar el tratamiento de este acuerdo. Esa reunión luego se suspendió y seguimos en este Congreso argentino sin que se debata la situación de nuestro principal socio comercial. Esta situación nos parece absolutamente grave. Creemos que esta es una oportunidad para levantar la voz, denunciar lo que está ocurriendo en Brasil, denunciar el impacto regional que tiene lo que ocurre en Brasil. Hoy en Brasil, el principal líder opositor, el líder opositor que lidera además por amplio margen las encuestas, se encuentra detenido ilegítimamente, ilegalmente. En Brasil hemos visto como dirigentes sociales, dirigentes políticos, son perseguidos e incluso asesinados, como el caso de Mariel Franco. Hoy en Brasil se está produciendo una situación de puesta en riesgo permanente de la institucionalidad democrática, ni siquiera están garantizadas las condiciones democráticas de la próxima elección. Y no podemos dejar de considerar estas circunstancias al momento de evaluar la política que el gobierno de Macri lleva adelante en relación con Brasil y con la región. Macri es uno de los sostenedores de la situación que se da con el ilegítimo gobierno de Temer. Y estas circunstancias tienen que ser puestas en evidencia permanentemente en este Congreso de la Nación. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa en función de que consideramos que es beneficiosa para la República Argentina. Pero lo hacemos en un contexto de denunciar la gravedad institucional que se está viviendo en el país hermano. Denunciar que en este momento se está negociando con la Unión Europea bajo el liderazgo argentino y brasileño en situaciones de irregularidad en las condiciones democráticas del país hermano. Denunciar que estamos ante un avance, una negociación con la Unión Europea por un tratado de libre comercio que no puede ser descontextualizada respecto a lo que está pasando en Brasil. Por eso, entre otras cosas, junto con un conjunto de organizaciones sociales, regionales, gremiales, empresariales, estamos sosteniendo y reclamando la suspensión de las negociaciones con la Unión Europea hasta que se normalice la institucionalidad democrática en el país hermano. Esta es nuestra posición. Vamos a acompañar en favor de los sectores de la producción y del trabajo nacional, pero lo hacemos bajo una advertencia. Queremos que este Congreso se manifieste categóricamente en contra de lo que está ocurriendo en Brasil en relación con su institucionalidad democrática. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones Relaciones Exteriores y Culto y Otra, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el protocolo de enmienda al convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, suscripto en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 21 de julio del 2017. Orden del día 48. Sírvanse a identificarse. me falta López Carrió, bien, me falta, bien, y acá, listo, tiempo, tiempo. Gracias, señor diputado. A ver, Laspina, Petri, Luis Herrera, Beder Herrera, bien, Beder, Cerram. 222 votos fueron afirmativos, 8 negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Para considerar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre defensa y fomento de la competencia, derogación de la ley 25.156, corresponde que la Honorable Cámara se constituya en comisión, dado que fue girado, entre otras, a la Comisión de Presupuestos y Hacienda y no cuenta con dictamen de comisión, se va a votar, se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan. Resulta afirmativo. Queda abierta la conferencia. Se va a votar si se mantiene la unidad de debate, simple mayoría. Resulta afirmativo. Está en consideración por la Honorable Cámara constituida en comisión las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley sobre defensa y fomento de la competencia, derogación de la ley 25.156, expediente 2004-79-D16. Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente. El 22 de noviembre del 2017, esta Cámara dio un paso sustantivo que llevaba a un largo reclamo y presentación de proyectos de distintos diputados con el proyecto de ley de defensa de la competencia que fuese aprobado con una mayoría muy importante. Permaneció en el Senado hasta el 18 de abril del corriente año. Ahí se han introducido algunas modificaciones que en nuestro criterio no son sustanciales en términos tales de que no puedan ser consideradas y aceptadas por esta Cámara para que de una vez por todas tengamos ley de defensa de la competencia. Esto significa entre dos o tres puntos centrales que la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la competencia va a requerir a partir de ahora acuerdo del Honorable Senado de la Nación. No va a haber aprobación ficta. Y también sustancialmente se modifican los montos de las multas para que no queden en términos fijos como suma de dinero, sino que se le pone una unidad de valor que podrá ser actualizada de acuerdo al momento que corresponda por pedido de la autoridad competente y a través del Poder Ejecutivo a los efectos que no queden desactualizados. Quiero decir, Honorable Cámara, solamente dos palabras. La Ley 25.156 fue aprobada en el año 99, pero no fue aplicada concretamente. Nunca se formó el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es la que establecía la autoridad de aplicación. Jamás se conformó el Tribunal y en el 2014 la toma de decisiones se concentró a través de un funcionario que era el Secretario de Comercio. A partir de ahí, la falta de transparencia, la concentración en los mercados y fundamentalmente la tendencia a la cartelización y a los monopolios, a la falta de independencia y la transparencia en lo mismo, se convirtieron asiduamente en una norma. Hoy volvemos a poner fin a eso y creo que es un avance sustancial no para controlar precios, sino en defensa de los consumidores, en defensa de aquellos que tienen que soportar la cartelización. Y quiero recordar que acá se han fusionado proyectos como el de la diputada Carrió, el que presenté yo personalmente, pero que tomó como base el que había presentado anteriormente el diputado Lustó en el momento de sus mandatos y varias otras cosas más de distintos legisladores. Así que hoy tenemos un aporte significativo que hace a la transparencia, a evitar la cartelización en defensa fundamentalmente de los consumidores para un país que viva con instituciones que permitan protegerlos. Nada más, Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Juan Cabandía. Gracias, Presidente. Bueno, asistimos a esta discusión, ya la habíamos tenido el año pasado. Nos toca revisar también algunas modificaciones que ha hecho el Senado, la verdad que las modificaciones no son sustanciales. El diputado Neri recién decía que en el historial de lo que fue la conformación de este proyecto que hoy tiene medida de sanción, se unificó junto al de la doctora Carrió. La verdad que nosotros en su momento habíamos dicho con mucha claridad que pretendíamos que se conserve en algunos aspectos que marcaba el proyecto original de la diputada Carrió, sobre todo aquello que tiene que ver con la posición dominante. El 40% de la posición dominante es algo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Lamentablemente después se unificó con el proyecto del diputado Neri y se eliminó esa parte. Es decir, posición dominante existe en muchos rubros de nuestra economía, todos conocemos y sabemos que uno de los principales problemas de nuestra economía es la concentración de la misma y lo único que ha pasado en este tiempo es mayor grado de concentración. No sabe todo esto. Si hubiésemos tenido una ley de defensa de la competencia antes, quizás la fusión de Telecom con el grupo Clarín no se hubiese realizado. Lamentablemente podemos tener una ley, podemos tener un tribunal de defensa de la competencia, pero si no hay voluntad del Ejecutivo de desconcentrar, es decir, de no abonar a la concentración económica, estamos ante un problema. Me parece que a lo que venimos asistiendo es a una permanente concentración económica por más que tengamos una ley de defensa de la competencia. Es decir, no habría competencia en ese sentido. Estamos ante una situación rara, extraña, donde tenemos un capitalismo donde se consume cada vez menos y donde no hay competencia. Entonces, la verdad que estamos votando algo que es obsoleto, porque la esencia de este gobierno tiene que ver con todo lo contrario de lo que expresa esta ley. Al mismo tiempo, nos preocupan algunas situaciones particulares, como que el Tribunal de Defensa de la Competencia continúa con la función de presidir a la autoridad de la competencia. Por lo tanto, designa a todos la planta de trabajadores, de empleados de dicho organismo. Y eso es en sí una contradicción, porque carece de independencia para hacerlo. Y no hay representación de las asociaciones del consumidor, que son muchas entidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que son una voz muy autorizada, que siempre bregan justamente por la competencia, por los derechos de los consumidores y los usuarios. Y la verdad que es una palabra que no está contemplada. Y eso nos parece que es uno de los puntos que hemos marcado en su momento y volvemos a marcarlo en este mismo día. Así que, Presidente, nuestra posición va a ser el rechazo, justamente por los argumentos expresados recién, porque nos parece que esto es algo más de la estrategia de la posverdad que viene arbitrando el Gobierno. Es decir, decir que está en contra de la concentración cuando todo lo que hace es a favor de la concentración económica. Entonces, por más que tengamos una ley de defensa de la competencia, no hay competencia porque están buscando la concentración. En pocas manos. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que una vez más estamos discutiendo una ley que se presenta con un objetivo y tiene absolutamente otro. Acá se presenta la idea de que se va a defender la competencia para que efectivamente los consumidores no sean perjudicados por la monopolización de empresas, de empresas de servicios, de los supermercados, etcétera. Y sin embargo, ocurre todo lo contrario. Porque esta ley está pedida por la OCDE, por la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, que es el organismo internacional que presiona para desregular los servicios, para desregular la actividad económica. Esto quiere decir sacarla del monopolio estatal. Y justamente nosotros entendemos que hay que hacer todo lo contrario. La crisis de las tarifas expresa que lo que tenemos que hacer es nacionalizar las empresas de servicios y toda la industria de hidrocarburos, ponerlas bajo control de los trabajadores y que es exactamente la única forma de evitar la manipulación y el saqueo de los monopolios. Quiero decir que justamente es una forma de echarle la culpa a otros, los famosos generadores de precios. Y sin embargo, es el mismo gobierno el que, por ejemplo, ha aprobado un decreto de desregulación de los combustibles, que ahora están viendo cómo lo postergan, pero que le dan una cantidad de beneficios a las petroleras a cambio. Y yo me pregunto, ¿qué entiende el gobierno y este Congreso como defensa de la competencia cuando se está habilitando la fusión telecom-cablevisión que claramente monopoliza los servicios de telecomunicaciones? ¿Qué entiende este Congreso por defensa de la competencia? Y por supuesto el gobierno nacional y todos los gobernadores que acompañan esto, por defensa de la competencia cuando, por ejemplo, le otorgan a un monopolio francés como Carrefour un recurso preventivo de crisis con el cual logran la precarización de todos sus empleados, lo cual, además de ser un perjuicio muy claro para los trabajadores, es claramente una diferencia en cualquier competencia con cualquier otra empresa. Entonces es claro que acá no hay ninguna defensa de la competencia porque los funcionarios, que además son notorios, ex integrantes de directorios de diversas empresas, se han encargado incluso desde el gobierno de garantizar cada uno de los negocios de los monopolios que dicen que ahora van a controlar con esta ley. Entonces quiero recordar que Pablo López, el diputado que me precedió en esta banca, cuando esto se discutió originariamente, en su dictamen original, justamente planteaba que no hay bajo el capitalismo forma del control de los monopolios. Cuando surgió la primera ley de defensa de la competencia en Estados Unidos en 1890 para tratar de enfrentar una crisis económica que se presentaba, justamente fue Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, que planteó que era imposible que justamente los estados pasen a controlar el funcionamiento de los monopolios porque son los monopolios los que controlan los estados. Entonces, cualquier historia de defensa de la competencia es un cuento para la población y los consumidores que seguimos pagando las tarifas dolarizadas de los servicios públicos, que seguimos siendo víctimas de los negocios de los bancos, de las tarjetas de crédito y que lo único que aquí está controlado, les quiero decir, es el salario de los trabajadores con topes paritarios del 15% y con jubilaciones de miseria de 7.660 pesos. Esa es la única norma que se cumple de control sobre algún precio, en este caso, sobre el precio del salario. Pero este proyecto, además, incorpora la figura del arrepentido. Imaginémonos, el monopolio remarcador se arrepiente. ¿Qué hace? ¿Lo benefician y no le cobran las multas? Es notable. Preguntemos, nunca van a pagar ninguna de las culpabilizaciones. No, ¿por qué no le preguntamos a SOGMA, que tiene que pagar los 70.000 millones de pesos que debe por la privatización de los correos? Es claro que esta ley no va a resolver ningún problema de la población y es una nueva señal en beneficio de los organismos internacionales. Por eso, rechazamos esta estafa. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Carrió. Solo para algunas aclaraciones. En primer lugar, yo rescato que esto es autoría del propio Parlamento. Esto no es una iniciativa del Ejecutivo. Es una autoría del propio Parlamento, donde estuvimos de acuerdo muchísimos legisladores, qué es lo que debería suceder en la mayoría de las leyes. En consecuencia, esto no viene impuesto por ningún gobierno, sino que es una decisión parlamentaria para efectivamente controlar. Segundo, yo no sé si el odio o quién. La verdad que yo la podría denominar a mi autoría, que reconozco todo el trabajo de Hernán, que está allá, el diputado que ahora es de la ciudad y me olvido los apellidos de los chicos yo. De Hernán Reyes. Entonces, yo les dije, yo la denomino la ley del chivo. Porque yo fui a un supermercado en medio de ese aumento generalizado de precios, como toda especulación, y me salió un chivo 6.000 pesos, yo casi morí, tuve que poner en dos cuotas. Nunca pensé que un chivo que sale 600 pesos en ojo de agua, pudiera salir 6.000 en un supermercado. Lo que está hablando justamente del abuso del pacto de precios. Yo en ese momento vine, primero no compré más en los supermercados, porque también tenemos que ejercer nuestros derechos ciudadanos. Yo no voy más a un supermercado, si usted cree que es la concentración. La otra aclaración. Esta es una institución importantísima para la Argentina que le da a los que critican este tipo de monopolio, que yo también critico, la posibilidad de llevarlo a un tribunal de la competencia. Entonces, en los avances, miren lo que fue el ingreso ciudadano a la niñez. Nosotros lo presentamos en el 96 con Elisa Carca. Después parte lo tomó el gobierno de Cristina Kirchner y parte lo tomó este gobierno. Y vamos a llegar a la universalidad. En consecuencia, es nuestro deber hacer desarrollar la ley de defensa de la competencia, efectivamente en un país donde la corporación y el monopolio han regido 70 años de nuestra historia. Nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. ¿Anda? ¿Hola? Sí. Sí, para anunciar que pese a los cambios introducidos en el Senado, donde se ha mejorado en algo la definición de posición dominante del artículo en contra, vamos a seguir votando en contra, como lo hicimos la vez pasada, porque no se han modificado, no se han hecho modificaciones sustanciales y en algunos casos se ha agravado, porque se bajó el monto de facturación anual a partir del cual hay que obtener autorización para las fusiones, se bajó de 150 millones de los módulos a 100 millones. Entonces, en realidad, en lugar de enfrentar los procesos de concentración, vamos a permitir funciones licenciosamente como las que ya se están dando. Así que adelantamos el voto en contra. El tema de los precios, lo que nos está pasando a los argentinos, les cuento a mi provincia, la producción de tomates entera están regalando al costado de las rutas, porque lo que está matando a la producción, que luego es lo que llega a las góndolas, son las importaciones de productos que nos llegan de cualquier lugar del mundo de lo que nosotros producíamos y seguimos produciendo. Y el otro gran tema que hay que resolver es el tema del tarifazo. No se puede sostener producción y no va a llegar a las góndolas si seguimos matando a los productores y a las pymes, que son los que abastecen nuestras mesas. Así que, señor Presidente, votamos en contra de la ley por estas razones y porque tiene que dedicarse al Congreso con mayor premura a tratar los problemas de la gente. Con esta ley no vamos a resolver el problema del precio en góndola y el precio de los alimentos. Así que muchas gracias y permiso para insertar algunas cuestiones técnicas. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Laspina. Gracias, Presidente. Propongo que se cierre el debate y pasemos a votar el proyecto de ley venido en revisión acompañando la Cámara reunida en comisión la sanción del Honorable Senado. Muchas gracias. Gracias. Se va a votar. Resulta afirmativa. Queda levantada la conferencia. Corresponde votar la aceptación de las modificaciones con la aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado el proyecto de ley sobre defensa y fomento de la competencia. Derogación de la ley 25.156, expediente 2479-D16. Es nominal. Sírvanse a identificarse. Diputado Roma. Diputado... A ver, que no lo veo. Al lado de Whisky, me parece... Diputado... Diputado... Para allá. Diputado... Diputada Donda, diputado Grosso. Basterra. Bien. A ver... A ver, me falta Pérez, Raúl. A ver... Y ahora... Tiempo. No. 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 Cerramos. 163 votos fueron afirmativos, 74 negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma.